Hay malestar en los moradores del sector 2 de la cooperativa Jorge Mawad, debido al mal olor que se genera en el lugar. Al ingreso del sector, personas acuden para arrojar escombros y basura, lo que contamina el ambiente del sitio a más de dar un mal aspecto. Los afectados mencionaron que dicho problema ya se viene registrando desde hace algunas semanas, pero no saben a quiénes acudir, pues el hedor es insoportable. Porque a veces vienen y botan animales muertos, entonces a la hora de comer, o sea además cuando hace sol es un olor insoportable, o sea no se puede ni comer, entonces sí es bastante peligroso también se puede decir porque la cantidad de culebras que incluso se han metido aquí adentro hemos encontrado ya algunas veces, entonces no sé realmente a quién le competiría eso y entonces sí nos gustaría que nos ayudaran en ese sentido. Que vengan a resolver porque normalmente hay veces los borrachos en la madrugada o así, uno nunca sabe y no saben ver esos muros ahí. Otra situación que preocupa a los vecinos es la presencia de unas alcantarillas que están a desnivel, lo que se convierte en un obstáculo para quienes se movilizan por el tramo de la calle Diego Rivera y por un costado del Bypass Quinin de Choni. Que incluso ya en algunas ocasiones, además de noche se han quedado, o sea, cuando tratan de ingresar para acá adentro, se quedan ahí a veces no sé, de pronto no conocen o no saben que eso está ahí, entonces se quedan ahí, o sea como se suben a la alcantarilla, entonces sí es peligroso. Esperan que las autoridades brinden los correctivos necesarios a fin de evitar mayores desgracias. En el lugar, según mencionaron, los incidentes son constantes. A veces es del mismo sector, y claro que también vienen de otro lado, entonces a veces, incluso a veces sí se les ha dicho que no, que por favor que no voten, pero dicen que no, que por favor nos ayudaran con eso, porque sí es, ya se han visto algunos casos de carros que se han quedado ahí estancados. Uno nunca sabe, una persona que viene distraída no ve y se llega a pegar ahí. Yo les pido por que tomen cartas en el asunto y hagan por solucionar estos problemas aquí. Instaron a la autoridad competente a que actúe de manera oportuna para el bienestar de los moradores y conductores que se movilizan por el sector.